El fiscal Marcelo Vasconés y su custodio, un policía en servicio activo, fueron asesinados al estilo sicariato en Manta, provincia de Manaví. 35 indicios balísticos de fusil y armas cortas fueron levantadas en escena del doble crimen. Un fiscal y su custodio fueron asesinados al estilo sicariato en Manta, provincia de Manaví. El ataque ocurrió a unos 40 metros de la fiscalía. Iban a subir a su vehículo cuando fueron emboscados. Cobardemente atacan al señor fiscal, obviamente contra él era todo, pero el policía ofrenda la vida. Estamos en eso, no estamos viendo si es que hubo alguna reacción del policía, pero lo que sabemos es que sí hubo reacción de los policías que también hacen custodio en el edificio de fiscalía. El hecho se registró pasadas las 17 horas en la avenida 4 de Noviembre, calle J10. Testigos escucharon una ráfaga de disparos en contra de las víctimas. Sí, bastante, como que tuvieron una guerra. Ta, 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 y... Yo vi que era papa y el policía, el policía que estaba ahí de guardia, él comenzó a atacar también. En la escena falleció Ismael Moreno Quille, de 21 años de edad, policía en servicio activo. Y en la clínica Los Sesteros, el fiscal Marcelo Vascones, de 45 años de edad, quien según la policía no habría tenido amenazas. Había tenido unas audiencias anteriores y hoy estuvo presente para... El señor juez iba a dar la resolución de un caso, posiblemente se piensa que tal vez fue ese el motivo, ¿no? Del cual él estuvo acá presente con su seguridad y obviamente eso es lo que pasó el día de hoy. El carro usado por los sicarios fue quemado mientras en la escena del doble crimen, agentes de criminalística levantaron más de 30 indicios balísticos de fusiles y un arma corta. Se han levantado 35 indicios balísticos de calibre 7.62, 5.56 y de 9 milímetros. El fiscal Marcelo Vascones era el encargado de investigar muertes violentas, organizaciones delictivas y se desempeñaba como fiscal de delincuencia organizada transnacional e internacional. Entre los casos que ha llevado están el asesinato de la fiscal Luz Marina Delgado, el ingreso de más de una tonelada de droga a la base aérea de Manta, el crimen del exalcalde Agustín Intriago y la muerte de la modelo manavita Naomi Arcentales, entre otros casos. La investigación es de acuerdo a lo que se recaba de información, es por el tema de retaliación, por lo que él ha acusado en algunos otros casos a ciertas personas involucradas en ciertos GDOs o en grupos terroristas. La policía busca en casas de salud a personas heridas que podrían estar relacionadas al doble crimen. El fiscal no sé si estaba con chaleco antibalas, no desconozco si estaba en ese momento con chaleco antibalas, pero son armamento que de acuerdo al calibre, de acuerdo a los indicios que se ha levantado, son calibres de fusil, son armas de alto poder. La fiscalía en sus redes sociales lamentó el crimen del fiscal y de su custodio. La policía nacional también en sus redes sociales lamentó el doble crimen y aseguró que no quedará en impunidad. Con cámaras de Eduardo García de Gera, provincia de Manaví, informó Wendy Delgado.